Sí, como bien lo comenta el secretario, este punto de acuerdo ya se había discutido en otra sesión, aquí nada más reforzando que el sentido de esta proposición es que se hagan públicos todos los contratos que se han otorgado, tanto por adjudicaciones directas. Y ahí se establece que se deberán de observar para la utilización de Compranet, parece que independientemente de la firma, una vez que se den cinco días para adoptar el contrato. Cuando uno entra a Compranet y ve compras, adquisiciones que se dieron en fecha, inclusive posteriores a los quince días, no siempre se cuentan con los documentos, con los contratos cargados. Ahí vienen documentos que se adjuntan y no vienen los contratos. Es por ello que se hace el llamado para que esta información pueda estar de forma pública y a su vez se ha llamado a la Secretaría de la Función Pública para que hagan una investigación y revisión de los contratos que se han venido haciendo por adjudicación. Ya que al brincarse un proceso de licitación, pues ahí quisiéramos poder tener la certeza de que todo se ha llevado a cabo conforme al beneficio de precio, calidad o oportunidad. En este sentido es que va a este punto de acuerdo. Gracias.